y llegó la hora de mochilear qué tal amigos y amigas cómo están mi nombre es ángelo villanueva y bienvenidos a tu programa favorito de todos los miércoles mochileando un nuevo programa donde nos aventuramos a descubrir un poco más de los lugares más emblemáticos y bellos de chocica así que pónganse sus mochilas y vamos nos encontramos en las parritas antiguamente conocida como chocica vieja o antigua chocica acompáñame a descubrir los secretos que guarda este hermoso lugar vamos a inicios del siglo 20 la futura ciudad de chocica se constituía de la siguiente manera la zona antigua se dividía en chocica vieja que era el primer poblado construido con la llegada del ferrocarril hoy llamada las parritas y el barrio de canta gallo actualmente avenida 28 de julio que fue el primer barrio habitado luego de 1894 por los trabajadores del ferrocarril nos encontramos con norma hurtado vecina que está viviendo acá por más de 60 años desde que nació hasta el día de hoy cuáles han sido las diferencias en qué ha cambiado qué es lo que más le gusta el lugar bueno este es un lugar muy tranquilo antiguamente bueno no era así las casas no no habían casas así habían juegos la cancha era de tierra había un hasta había una sequía que corría por acá con más de 70 años viviendo en el lugar juan enciso es el actual presidente de la junta vecinal las parritas ocho cica vieja él nos comenta que todo se ha compartido a través de generaciones además de un dato muy interesante dato curioso importante de la zona las parritas es que los vecinos comentan que en esta misma casa vivió el brujo de los andes por supuesto me refiero a andrés abelino cáceres político militar peruano que combatió en la guerra del pacífico contra chile y que se refugió en esta misma casa que al comienzo la vio como un refugio pero después por el gran clima cálido y soleado de chosica lo convirtió en su hogar y aquí termina tu programa favorito de todos los miércoles mochileando estuvimos en las parritas donde conocimos los secretos más importantes del lugar además de dato curioso aquí en chosica vieja vivió andrés abelino cáceres muy pronto volveremos para una nueva edición y un nuevo lugar así que pónganse sus mochilas y a mochilear